La Junta Militar de Myanmar ejecutó a cuatro opositores, incluyendo un antiguo diputado del partido, del exdirigente Aung San Suu Kyi, siendo la primera aplicación de la pena de muerte en el país en décadas, según la prensa estatal. Las ejecuciones provocaron una condena generalizada y aumentaron los temores de que se realicen las penas de muerte y generaron llamados a la comunidad internacional para que tomen medidas más severas contra la junta ya aislada, ¿qué le parece? Ahora nos vamos a China, en donde autoridades pidieron a decenas de millones de habitantes que se queden en casa, esto debido a la ola de calor que azota el país, donde varias ciudades están en la alerta roja. Recientemente, Shanghái alcanzó su mayor récord de temperaturas de 149 años, con 40.9 grados centígrados. Desde el fin de semana, las provincias de Xinjiang y Fujian han experimentado temperaturas superiores a los 41 grados, con récords históricos en dos ciudades. ¡Gracias!